El arcoiris sobre el pantano, de Rosmarita Agu. Carlota, la maestra sombra, un faro de esperanza en medio del dolor. Carlota Fernández, la maestra sombra en la novela El arcoiris sobre el pantano, es un personaje profundamente humano, resiliente, marcado por una serie de tragedias personales. Entonces, ella encarna la esencia del sacrificio y la dedicación, a pesar de su propio sufrimiento. Uno de los eventos más devastadores de su vida es la muerte de su hijo, un niño de seis años, que fallece a causa de una meningitis. Este hecho la deja emocionalmente destrozada. La muerte del pequeño ocurre en el contexto de desatención médica, lo que incrementa su dolor y el sentimiento de improtencia. Carlota lo lleva al hospital tras largas horas de espera en el área de urgencia. Su hijo no sobrevivió. Esta experiencia traumática la llevó a culpar a su esposo Joel por no estar presente en un momento crítico, lo que provocó la ruptura del matrimonio. La soledad, la soledad, la soledad, la soledad, la soledad, el luto de Carlota, la llevaron a tomar la decisión de trasladarse a la capital, buscando una forma de escapar de su entorno y empezar de nuevo. aunque el dolor por la pérdida de su hijo nunca la abandonó. En su nuevo rol como maestra en la ciudad, Carlota se encuentra con Mario, un niño abandonado y marginado por sus compañeros de clase debido a su aspecto desaliñado y su falta de higiene. A pesar de las advertencias de la subdirectora de no involucrarse en los problemas personales de los estudiantes, Carlota no puede ignorar la situación de Mario. Su empatía la lleva a acercarse a él y a descubrir su dura realidad. Mario es un niño de la tarde, abandonado por su madre y sin un lugar estable donde vivir. Vive en condiciones deplorables, durmiendo en un refugio precario y apenas tiene acceso a alimentos y a ropa adecuada. Carlota, viendo en Mario el reflejo de su propio hijo perdido, decide ayudarle. La relación entre Carlota y Mario trasciende la típica interacción entre maestra y alumno. Carlota lo acoque, le proporciona alimentos, ropa y lo invita a su casa para que pueda asearse. Este acto de generosidad no es solo un gesto de compasión, sino también una forma para Carlota de llenar el vacío emocional que dejó la muerte de su hijo. Aunque Mario al principio se muestra reacio a aceptar su ayuda, pronto establece un vínculo viendo a Carlota como una figura materna que le ofrece cariño y la estabilidad que tanto necesita. A lo largo de la novela, Carlota se convierte en esta figura clave en la vida de Mario. No solo lo ayuda materialmente, sino que también lucha por su bienestar emocional, su dignidad frente a la crueldad de los compañeros. Porque Mario tiene un leve autismo, síndrome de Asperger. Carlota los enfrenta a los niños con determinación, estableciendo límites claros y demandando respeto para Mario. Su firmeza en proteger a Mario muestra su compromiso, no solo como educadora, sino como persona que valora profundamente la justicia y el bienestar de los más vulnerables. Sin embargo, a pesar de la fortaleza, Carlota sigue siendo una mujer rota por el dolor. La muerte de su hijo sigue pesando su corazón. Y aunque su relación con Mario le brinda un propósito renovado, su carácter está marcado por una dualidad. Por un lado, una figura protectora y solidaria. Por el otro, una mujer afectada por una tragedia personal. Esta complejidad la convierte en un personaje tridimensional que refleja tanto el dolor, el poder de la compasión, como la fragilidad del ser humano ante el sufrimiento. En resumen, Carlota, la maestra sombra, es un símbolo de resiliencia y compasión. El arcoíl sobre el pantano, su historia personal y su relación con Mario muestran cómo incluso en medio del dolor más profundo es posible encontrar fuerzas para ayudar a los demás y marcar una diferencia en su vida. Las novelas de Rosemary Tapia nos invitan a reflexionar sobre el poder de la solidaridad y el impacto que una persona puede tener en la vida de otra, especialmente en momentos de gran adversidad. Si está interesado en la compra de esta novela, Editorial Nueva Era, llama a su editora Nubia Domínguez al celular 6444-5172. Siempre se podrá comunicar con la autora. Gracias.